La labor de poder percibir el eje de medio ambiente. Quiero solamente resaltar algunas actividades que hemos logrado y que hemos estado promoviendo por el tema de medio ambiente. Hemos reunido, hemos implantado un plan piloto para recuperación de todas las áreas verdes y esto de aquí ya es también un trabajo conjunto con el tema del desarrollo urbano. Tenemos, como bien lo había expresado el alcalde Miguel Sandaña, avenidas metropolitanas que son parte de nuestro distrito y sin embargo las tenemos abandonadas por parte de la municipalidad provincial. En razón por la cual estamos ahora nosotros a través de Mancomunidad haciendo esa implementación de plan verde y queremos todas nuestras avenidas metropolitanas verdes. Hemos empezado ya con varias intervenciones. Uno de los más grandes que vamos a tener en las próximas semanas me imagino va a ser la recuperación del óvalo que está en la avenida Panamericana Norte intersección con la avenida Universitaria que prácticamente es un desierto en el cual no solamente vamos a recuperarlo sino vamos a hacer que ahí tengamos viveros ecológicos para que podamos compartir en la Mancomunidad de estos viveros y sabemos que algunas de las municipalidades carecen de esto.